Iris es el título de la nueva novela del boliviano afincado en Estados Unidos, Edmundo Pazoldán. Una obra que se sirve de la ciencia ficción para hacer un relato futuro a partir de lo más presente y que cuestiona el desarrollo que marca nuestro tiempo actual. Iris, un mundo distópico. Una mirada al futuro que exacerba lo peor del presente. Un lugar totalmente contaminado, radioactivo, donde hay gente que se ve como forzada a vivir. Por ejemplo, los soldados. Pobres, bueno, no sé si pobres, porque son psicópatas. Están haciendo su labor en un lugar muchas veces sin siquiera preguntarse cuáles son las implicaciones políticas. Y los irisinos, habitantes de un mundo hostil, que sobreviven gracias a... Las drogas, ¿no? Aquí la droga juega un papel fundamental. Es la historia de la explotación de ese lugar y de la revuelta, la insurgencia del pueblo irisino en busca de su independencia. Una obra que plantea ciertos dilemas morales. ¿En qué momento una guerra puede ser una guerra justa? ¿Qué va a pasar si esos avances llegan a un momento en que se salen de control? ¿Qué justifica que un pueblo se levante en armas? Me interesa la posibilidad que tenga la ciencia ficción más bien de pensar en las ansiedades, los sueños, las obsesiones o los miedos del presente. Es un género muy político. Pero esto no es tan distinto a lo que estamos viviendo hoy. Estoy muy feliz viviendo allá. Yo. Gracias por ver el video.